Bueno, así nos tenía que quedar, ¿ok? Así, así, así. Sí, vamos a esperar a que se conecten los demás. Vamos a esperar a que... Es la hoja que tenemos que doblarla con la hoja también. Sí, la hoja que volvieron a doblar la recortan también a la mitad. ¿Sí? Dime. No me he dejado entrar. No. No. Ok, pero bueno que ya estás aquí, ¿sí? Bueno, ahora sí. Ahora sí, mis chicos, bueno. Después, si yo no puedo recortar solo así una montañita en mi hoja, ok. Si yo no la puedo recortar solo así en mi hoja, voy a dibujar una montañita, ¿ok? Si yo no la puedo recortar solo así en mi hoja, voy a dibujar una montañita. O sea, que la quiero de esta esquina, de esta esquina a la otra, ¿ok? Así. De una esquina a la otra, así horizontal, así horizontal. Miren, no importa el tamaño. Por eso, la mitad la tienen que poner así, horizontal. Así horizontal. No importa la, la... La altura. El tamaño de la... Ajá. Ajá, la altura. No, no importa la altura. No importa la altura. Lo que sí quiero es que sea así, horizontal. La altura no importa. A ver, Fernando Solís, excelente. Ya me lo estaba mostrando en pantalla. Así es. Eso. Muy bien. A mí es... ¿Puedo volver a enseñar cómo hay que dibujar la montañita? Ok, la montañita aquí la tengo. Aquí la tengo. Aquí está. ¿Sí? Es de una esquina a la otra. Así. Así. Así horizontal. A ver, a ver. Dime, Randy, y dime, Fabián. Tienen mi manita levantada. Sí, en la misma hoja que me... En la misma hoja que del color que nos había dicho, tenemos que hacer la montañita. Sí, pero la teníamos que recortar a la mitad. Sí, había que recortar la hoja a la mitad. Y una mitad la iba a tomar para hacer solo una montañita. Sí, Alex. Así, muy bien. Así, ¿ves? Ok, es una montañita. No es una pirámide ni un triángulo. Una montaña, ¿ok? Recuerden que la montaña tiene que salir así, horizontal. A ver, a ver. Dime, Emanuel. ¿Y ahora recortamos? Sí. Ajá. Después de haber recortado la... Después de haber dibujado la montaña, lo van a recortar. Emanuel. Tiene que ser así, Emanuel. De la hojita horizontal, no vertical. De aquí no. Así. Horizontal. Acostada. Durmiendo. Horizontal. Durmiendo. Mira, mochis de ola. Dice. A ver, Sarita. Sí. Era de mi hermano. De mi compañía. Aquí, muy bien. Repito, tiene que ser la montañita horizontal. La hojita acostada, durmiendo. Así. Vertical no. Vertical no. Así. Sí, Emanuel. Así. Así, así. Gracias. Ok, vamos a ver quién tiene el micrófono ahí activado porque no los escucho bien. Mis, así. Mis, así. Randy, es una montañita sin punta, sin punta. Mis, así. Ay, sin punta. Sin punta. Quítenle la punta, sin punta. Tiene que ser redondo. Tiene que ser redondo, así es. Sí, mis. Mis, así como yo, Anita Santos. Así, mis. Sí, mis chicos. A ver, solo muéstrenmelo en pantalla. Ahorita, yo les voy a decir quién tiene que quitarle la punta o algo. Muy bien, Fabián. Muy bien, Alex. Así, mis. A ver, hay que quitarle la punta, Randy. Muy bien, Carolina. Muy bien, Isa Ramírez. Muy bien, Camila. Muy bien, Rebeca. Anita, hay que quitarle un poquito la punta. Muy bien, Majito. Muy bien, Sarita. Muy bien, Farid. Muy bien, Mauricio. Pamela. Isa, sí. Hay que quitarle un poquito la punta. Daira, Isabela. Sí. Sí, Brian Ruiz. Sí, Miss. Naomi, muy bien. Elía, sí, muy bien. Miss, así me quedó bien. Anita Santos. Claro, muy bien. Rebeca. Vamos a ver, Rebeca. Muy bien, Rebeca. Anita, muy bien. Sí. Sí. Bueno, mis chicos, bueno. Al terminar, voy a pegar en el centro de mi tira. Yo voy a calcular dónde es el centro de mi tira. Voy a pegar de esta manera, ¿ok? De esta manera el círculo, ¿ok? Así, así. Voy a pegar el círculo encima de la tira, ¿sí? Y podría ir un poco más lento. Ok, vamos a hacer esto. Escuchen. Les voy a dar las indicaciones porque ya nos pasamos casi siete minutos. Voy a dar las indicaciones y este video que lo voy a subir como parte dos, donde yo estoy terminando de explicar, tienen que verlo todo. Sí o sí, porque lo voy a explicar ahorita rapidito para que terminemos, ¿sí? Si no, no me va a dar tiempo. Este video que lo voy a pedir, por favor, de que pongan parte dos, lo tienen que ver, ¿ok? Parte dos. Permítanme, ahorita les voy a dar la oportunidad de que me hable. Vuelvo a repetir. Vuelvo, voy a pegar la montañita a la mitad de mi tira, ¿ok? Y tiene que quedarme así, ¿ven? Así. ¿Sí? Tiene que quedarme así, ¿ok? Así, así, así. Tengo que calcular la mitad. Tengo que aplastarla bien. Mis chicos, permítanme, ahorita les voy a dar la oportunidad. Ahorita solo escúchenme, ¿sí? Ahorita les voy a dar la oportunidad. Aplasto muy bien, ¿ok? Aplasto muy bien. Ahora, con las otras hojas de colores. A ver, permítanme. Con las otras hojas de colores, voy a recortar hojas, ¿ok? Hojas, voy a recortar hojas. Voy a hacer una aquí. Voy a utilizar el color que yo quiera, por eso tienen las demás hojas. Voy a recortar hojas, ¿ok? Como plumas, que voy a utilizar como plumas, pero como no tenemos plumas, vamos a recortar hojas. Si yo no puedo recortar mis hojas así, al mano alzada, las voy a dibujar en mis hojas de colores. Tienen que ser hojas grandes. Las voy a dibujar en mis hojas de colores y las voy a pegar. Ok, voy a empezar a rellenar aquí, ¿ven? En todo esto. Mis, ¿cuántas hojas hay que hacer? Mis, ¿cuántas hojas? Permítanme, mis chicos, permítanme. Voy a recortar hojas, ¿ok? Y voy a hacer todas las hojas que yo necesite para poder llenar este círculo. Para poder llenar este círculo. Ustedes van a ir pegando hoja por hoja. Y si les faltan hojas, van a hacer más hojas. Después de que haya terminado de llenar mi círculo aquí de hojas, ¿ok? En la parte de arriba voy a pegarle otra línea de hojas. En total son dos líneas de hojas, ¿sí? Ahorita les voy a explicar para que me entiendan mejor, ¿sí? Y les repito, este video tienen que verlo más despacio para que puedan terminarlo, ¿sí? Para que puedan terminarlo. Aquí, las hojas sí pueden ser de colores. No tienen que ser del mismo color, pueden ser de colores. Después de que yo haya llenado todo esto de hojas, en la parte de arriba voy a pegar más hojas, ¿ok? Más hojas, así en la parte de arriba, más hojas, ¿sí? Hasta que todo quede lleno de hojas. Dos filas de hojas, repito. Dos filas de hojas. A ver, ahora que tiene... Emanuel, dime. Miren, es así. Así, muy bien. Fabián, dime. Fabián, dime. Perdón, me hice, me olvidé bajar la mano. Ok, no te preocupes. Bueno, mis chicos, repito, ahorita ustedes pueden terminar de trabajar tranquilos, ¿sí? Y termines de trabajar tranquilos, con sus hojas de colores, tienen que hacer las hojas, ¿ok? De colores. Ahorita los colores que le he quedado deben de llenar toda esta montañita con sus hojas de colores. Al terminar, recuerden, me voy a poner esto, ¿sí? Lo voy a sellar. Me voy a medir la cabecita y cuando me la haya medido, voy a echarle silicón o goma y lo voy a pegar. Me tiene que quedar así, pegado. Ahora, después me lo voy a poner y me voy a tomar una foto con mi penacho y se lo voy a enviar a la misa enseñándole que sí terminé mi penacho. ¿Ok? Recuerden, tienen que terminar de ver este video que va a aparecer como parte 2, como parte 2, para que ustedes puedan terminar. ¿Ok? Bueno, mis chicos, tienen el fin de semana, si no lo terminan hoy, tienen el fin de semana para enviármelos, ¿sí? Ok, bueno, fue un gusto verlos, pasen un feliz fin de semana, se me cuidan mucho, los quiero mucho, les mando muchos abrazos. Primero, Dios nos vemos el lunes. Adiós.